Sí, sin lugar a dudas que sí. En este momento mismo se está haciendo un curso de lectura de plano, lectura e interpretación de plano, que se está haciendo en la Escuela Agraria. Un grupo más o menos de 20 compañeros que realmente están haciendo uso de este beneficio. Y bueno, esperemos que realmente podamos alargar dos cursos que ya lo estamos manejando, que realmente uno es de soldadura y el otro es de montaje, donde realmente aquí en Rivera precisamos, justamente en esta empresa que precisan muchos operarios de montaje, no hay gente capacitada en eso. Entonces realmente esperemos llegar a un convenio con esta empresa para que realmente nos permita hacer el curso a pie de obra, lo que decimos nosotros, ya trabajando, que es un trámite realmente complicado porque realmente el tema de la seguridad y el respaldo hacia los que hagan el curso, la empresa debe habilitar algunos trámites. ¿Este fin de semana estarán realizando la entrega de diplomas también? Sí, por suerte que sí, un poco demorado, así que pedimos la disculpa y ya estamos convocando a todos los compañeros que el año pasado hicieron el curso de yeso, que se hizo en AUTU, son un grupo de 15 compañeros que terminaron el curso de yeso, o sea que este sábado estamos invitando a todos para que realmente reciban este curso que realmente también es un oficio que realmente se viene a paso gigantado a todo el país realmente, el tema de que la construcción es en seco y el yeso es una de esas materias que realmente esperemos también el año que viene que haga otro curso, o sea que este sábado a las 19 horas estamos haciendo la entrega de los diplomas para que realmente tengan los compañeros no solamente la capacitación sino también algo que los respalde como que realmente están capacitados para esa tarea. ¿Dónde se va a realizar la entrega? En el local de Zunca, ahí en Paul Harry 1364, ahí camino al Fortín, ahí los esperamos los compañeros, sin lugar a dudas vamos a hacer la convocatoria personalmente, uno a uno, pero también invitamos directamente a aquellos que quieran participar para que realmente vean de qué se trata realmente Zunca, que no solamente es el sindicato, sino que también que nos preocupamos por capacitar permanentemente a los compañeros para que tengan una herramienta de trabajo.